La vida es un sub y baja de emociones, a veces estamos contentos, a veces pasamos momentos no tan agradables y ese es un momento que estamos pasando en este momento, el equipo técnico, productores, amigos, todos aquí en Despierta América y en Univision, le queremos decir adiós a un amigo de la casa, él es Alfredo Raymond, pero para todos era conocido como Alfie, Alfie un gran camarógrafo de Univision, pero sobre todo de Despierta América, por muchos, muchos años, él llegaba cada mañana a nuestra casita con la mejor de las sonrisas, siempre con una muy buena actitud, Alfie fue un gran padre de familia, un excelente amigo y este fin de semana nuestro Alfie perdió una gran batalla contra la esclerosis múltiple. Alfie, queremos que sepas que te extrañaremos y que perdimos un amigo aquí en la tierra, pero seguro ganamos un angelito en el cielo. Descanse en paz, querido Alfie. Un fuerte aplauso para que llegaste al cielo. Gracias. 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 Gracias.